Como un destello llegaste a mi vida Enseñando la llama en mi corazón Todos mis sueños se habían marchitado No sé qué pasó, se fue la ilusión Pero aquí estoy, de nuevo otra vez Volviendo a ti, postrado ante ti Vuelve Dios, vuelve a mi vida Vuelve a encender la llama de tu amor Sé que hoy todo ha pasado Quiero empezar una vida contigo, mi Dios Como una estrella que alumbra el camino Que guía los pasos del que se perdió Lo gris de mi cielo, se vio iluminado Y así desde el cielo, tu luz me alcanzó Pero aquí estoy, de nuevo otra vez Volviendo a ti, postrado ante ti Vuelve Dios, vuelve a mi vida Vuelve a encender la llama de tu amor Sé que hoy todo ha pasado Quiero empezar una vida contigo, mi Dios Sé que hoy todo ha pasado Sé que volveré a ver un milagro tuyo Un milagro en mí, me alumbrará tu rostro Y me vuelve tu mirar, vuelvo a conocerte Tengo tu sentir, tu sentir en mí Vivo para ti, vivo para ti Vuelve Dios, vuelve a mi vida Vuelve a encender la llama de tu amor Sé que hoy todo ha pasado Quiero empezar una vida contigo, mi Dios Contigo, mi Dios Amén.